Oh, amenace A su novio la dejó y ahora quiere despejar la mente y janguear Cansada de trabajar, de la monotonía de todos los días Salió, se fue, se ve que está mejor Ahora que está sin él, dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Que prefiera estar sola, que es mala acompañada otra vez Ella dice que los amores son de novela Muchos le tiran, pero ella rápido los cancela Y si vieran la foto que sube en traje baño No quiere amores porque ya le hicieron daño Lleva soltera más de un año Sube, le escribe diciéndole te extraño Pero pichea Porque dice que sola está mejor Y frontea No quiere saber nada de amor Y pichea Porque dice que soltera está mejor Frontea No quiere saber nada de amor Salió, se fue, se ve que está mejor Ahora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Prefiera estar sola Y es mala acompañada otra vez El corazón vacío, pero la culpa está llena Con lo grande piel canela Disfruta la vida ahora que está soltera Que está libre y puede hacer lo que quiera, ey Anda con una amiga que es su cómplice Si se pasan de trago van a besarse Por ahora se lo quiere liberarse Que nadie le recuerde el bobo ese Ahora hace Todo lo que contigo no hacía Ahora fuma Baby llega al otro día Ahora hace Todo lo que contigo no hacía Ahora fuma Baby llega al otro día Salió, se fue, se ve que está mejor Ahora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Que prefiero estar sola Que es mala acompañada otra vez Amnace Yeah, yeah J.W.L. Chris Music Me cae Chau Chau Santana De Kolomboi Tito Flow Yes Vainá mi récord Gracias por ver el video.